Chile es el tercer país con mayores tasas de sobrepeso en Latinoamérica, una grave situación que además se suma al sedentarismo, lo que ocasiona enfermedades como la diabetes y la hipertensión, las que son cada vez más comunes en la población. Y para trabajar en la disminución de estas patologías, la Universidad de la Frontera cuenta con este Laboratorio de Ejercicio Físico, Metabolismo y Salud, donde pacientes derivados de servicios reciben una atención de calidad, comunidad acompañada por profesionales del área. Tengo la tendencia a que la presión me suba, 14 más o menos, pero desde que estoy viniendo acá la presión ha ido bajando y ya está más controlada. La tranquilidad que me da a mí es que yo recorrí antes de venir acá, no hay ningún gimnasio que te evalúen y que se responsabilicen de lo que te pueda ocurrir cualquier imprevente. En cambio, aquí yo tengo, llego aquí, me evalúan, ven cuál es mi capacidad, cuánto me pueden exigir, y entonces en base a eso yo tengo a mi lado una persona que está pendiente de mi evolución en cada sesión. Los usuarios son sometidos a una prueba que mide el consumo de oxígeno, lo que permite determinar la capacidad máxima de trabajo y así iniciar las respectivas rutinas. Lo que nosotros hacemos son ejercicios que son realmente terapéuticos, que van dirigidos con la mejor ciencia y con lo mejor, digamos, a los modelos de ejercicio que hemos venido desarrollando. Y en ese contexto es donde obtenemos los resultados que en verdad nos tienen bastante, muy realmente orgullosos. Cada sesión consiste en un minuto de ejercicio intenso realizado en una bicicleta estacionaria, seguido de un periodo de dos minutos de pausa inactiva, lo que disminuye efectivamente la grasa corporal. Cada paciente cuenta con asistencia profesional durante todo el tiempo en que permanece en el recinto, garantizando de esta forma la eficacia de los procesos. Tenemos protocolos que es como el tradicional, que es el 1x2x10, que se realiza en bicicleta, que son las bicicletas que tenemos acá. También tenemos protocolos que son más cortos, dependiendo de la capacidad física de los pacientes. Tenemos un protocolo que es de 45 segundos, otro que es de 30. Y además tenemos otro protocolo que es de sobrecarga, que es con pesas. Y obviamente cada sesión vamos evaluando cómo va su capacidad y si va mejorando, va aumentando las cargas. Entre los resultados presentados, los afectados por diabetes se recuperaron en un 60%, mientras el 100% de los que padecían de hipertensión se rehabilitaron sin uso de medicamentos, pero cuidando el tema nutricional. En nuestra experiencia hemos logrado recuperar cerca del 60% de los pacientes diabéticos aquí. En centros de salud, en la experiencia en Lautaro, nos demuestra que al menos un tercio de los pacientes diabéticos de un club de diabéticos son capaces de recuperarse a través de un ejercicio que no es ni siquiera el ejercicio en bicicleta, sino que utilizando pesas. Y en verdad lo que hacemos ahí es restablecer la capacidad del músculo para poder utilizar esa glucosa, incluso en pacientes diabéticos. Un tratamiento que tiene un valor de 40.000 pesos mensuales y que a los 30 días puede presentar una disminución de hasta 3 kilos de grasa corporal. Un programa pionero que imparte la Universidad de la Frontera y que busca apoyar la salud de más de un centenar de niños, jóvenes y adultos que tienen problemas asociados a la obesidad de nuestra región. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!